¿Cómo están chicos? Buenas tardes Es verdad que no pueden hablar Buenas tardes ¿Cómo estamos Marisa Antonella? Buenas tardes Bien, ¿y usted? Bien, terminando la semana con alegría Empezando el carnaval Ya llegó la jefa de esta tarde Sí, aquí estoy Deme levantando la banita por favor, señorita Daya Ya Muy bien, moderadora, listo No olviden registrar su asistencia, por favor Mientras yo voy colocando ya el tema Que tenemos preparado para el día de hoy Así que adelante Daya Mientras yo voy poniendo esto, pues ya Ya lo tienes Ya, bueno, Aydil ya está aquí, Aydil y también Sí, sí Es Giancarlo Perdón Sí, Giancarlo Alí, buenas tardes A ver chicos, ustedes van a hacer ahora el juego, ¿verdad? Ah, sí, ya tenemos con Aydil Bueno, ya habíamos planificado todo Planificado todo y creo que ya te había mencionado lo que teníamos Eh, preparado para el día de hoy Ya, ok, lo vamos a hacer en una En una página Que ya puse todas las categorías que ustedes me mandaron Y, eh, eh, lo vamos a hacer ahí, ok Entonces es más rápido porque ya está cargado las 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 categorías que ustedes me enviaron Entonces, eh, cuánto tiempo tenemos ya Que ya estén uniéndose No sé, no sé cuántos chicos faltan Porque me parece Están solo 16 Me salen en la sala Esperemos unos dos minutos Que se vayan uniendo Y, mientras Pueden, eh, Aydil y Giancarlo Eh, ir explicando, pues Las reglas que tenemos para el jueguito A ver, eh, ¿qué tal si Giancarlo y Aydil Me levantan la mano, por favor Para hacerles moderadores también? Giancarlo Gavilanes Convertir en moderador Listo Y la señorita Aydil Ciomara Sánchez Convertir en moderadora Listo Listo, todo suyo Ya, no sé si me escuchan Sí Pero no te vemos, Aydil No, no puedo encender la cámara Tengo súper bajito el internet Oh, ya, perfecto Te puedo intentar, si, si gusta Quisieron algo Buena El juego que vamos a hacer Eh, es, eh Es similar al parame la mano Hay una No sé, Gian, si puedes proyectarle, por favor A mí ¿Me dijiste? Ah No Ahí, ahí se ve Sí, 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 se ve Pero, espérame a Aydil un rato ¿Por qué únicamente está mi parte? Déjame buscar el Excel donde estaba tu parte también Ponle, ponle Mientras tanto les explico El juego es similar al de Parame la mano Las columnas que vieron Tienen que ir llenando Pero aparte de esas Hay otras tres columnas más Pero de esas tres columnas Solo se debe llenar De un solo elemento La persona que logre llenar Las columnas que vimos Y una Y las tres columnas De un solo elemento Eh, puede alzar la mano Y irá al premio Que le otorgue el INGE Ya Ya Entonces hay seis compuestos Va a haber seis ganadores Pero si una de las personas Se equivoca Ya sea poniendo el punto de ebullición O el proceso De obtención del compuesto Va a tener una penitencia Ya estábamos pensando En que la penitencia sea O que abra la cámara Y cante algo O un TikTok Ahí ya va más Igual de en aprobación del INGE Ya si tienen alguna pregunta Sobre el juego Eh, a ver No, no te entendí Cómo van a ser los puntos Para el ganador Ya Eh Por ejemplo Las tres columnas Que están ahí De color amarillo Ajá Esas tres columnas Basta que se llene De un solo elemento Por ejemplo Ahí hay el decano Entonces se llena Solo del decano Esas tres columnas Ya Y las demás columnas Y todos tienen que llenarlas Entonces la persona Que ya haya llenado eso Alza la mano Y vendría a ganar Por eso si contamos Hay Me parece que hay Diez o once compuestos Y va a haber Y va a haber Once ganadores Ya A ver Hagamos una cosa Cambiando un poquito Porque la plataforma Que el link Que les voy a mandar Nos va a hacer Que hagamos tres rondas ¿Ok? Entonces Lo mismo Pero como ustedes Van a revisar Al final Del chico Que haga Parame la mano En la misma plataforma Pues de El primero que acabe Aplasta un botoncito Y empieza el conteo De parame la mano Para todos De manera que Ustedes van a revisar Cuando ya se acabe Cada turno De cada letrita Pero vamos De ley a hacer Tres rondas Y hagamos el ganador Cada tres rondas Y lo que faltaría Es que Quienes queden En los últimos lugares Pues ya saben Hemos estado haciendo Sí como tipo De penitencias Pero la idea Es que siempre Vaya algo Enfocado Pues con Con lo de la materia Que estamos viendo ¿Cierto? Eso chicos ¿Los demás Tienen alguna pregunta? ¿De cómo es de jueguito? Pero hola Sí disculpadme Si me pude conectar No No pude escuchar Al inicio ¿Podrían repetir Por favor? Por dos Daya Daya Dijiste que íbamos A hacer tres rondas ¿Verdad? Ajá Entonces era mejor Que yo De los diez De los diez once Compuestos que tengo Les voy a dictar Tres tres Entonces Para que no sea repetitivo Bueno Voy a hacer tres Tres y cuatro El último Sí La plataforma Está solo En las letras Que igual te lanzan ¿No? Pues con la letra Y yo la seleccioné Pues únicamente Con las letras Que están aquí En los compuestos En la plataforma Va a salir la letra A Y tú indicas Para qué compuesto Es de ese momento ¿Sí? O la letra Que salga ¿Sí? Ya listo Entonces Conforme salga la letra Entonces yo les voy Dictando el compuesto Y esto ya podemos Y esto ya podemos Encontrar en las tablas Del Jimen Blau Jimen Blau No sé cómo se pronuncia Jimen Blau Ya De una vez Jean Carlos Puedes bajar tu manito Porque sigue alzada Y Ayril o Jean Carlos Pueden por favor repetir Para los compañeros Que estaban pidiendo Ya Ahí vemos Un cuadrito Que es similar Al juego de Para mí la mano En este caso Jean Carlos Va a dar Tres elementos En una ronda Y se tiene que llenar Tanto lo de fórmula Peso molecular Punto de fusión Punto de ebullición Entalpía de fusión Entalpía de ebullición Temperatura crítica Y presión crítica Que son datos Que encuentran En el Jimen Blau Ya Pero Solo las tres últimas Columnas Voy a moverle Un poquito más Gracias Esas tres columnas Deben llenarse De un solo compuesto Y La persona Que ya haya llenado De un compuesto Gana Y así queda El primer El segundo Y el tercer lugar Porque son tres compuestos Lo que tienen que llenar Son el proceso de obtención El tipo de sistema Para ese proceso De obtención Y Los compuestos Que se necesitan Para Obtener ese compuesto Ya Eso es todo Muy bien chicos Les voy a mandar ¿Puedo decir algo? Perdón que te interrumpas ahí De igual manera Tampoco es que deben de Solo deben buscar En las tablas Porque si me percaté Que tengan todos los Compuestos Todos los valores Para que luego No estén diciendo Que sí Que no había Que este Que el otro Entonces Eso Eso nomás Para evitarnos luego Conflictos al final De que yo gané Yo perdí Muy bien Entonces Ya les voy a mandar El link Eh Disculpa Pueden Pueden repetirme El último De las tres últimas Columnas Que no le entendí Muy bien Por favor A ver De las tres últimas Columnas Como Ya va a dar Tres compuestos Ya Por ejemplo Una persona Ya obtuvo El primer compuesto Y llenó Tanto el proceso De obtención El tipo de sistemas Y a partir De que se necesita Entonces Esa persona Como ya llenó Ese No necesita Llenar De los dos Compuestos Y como él dijo Primero Ganó Ese Ganó El primer lugar La siguiente Persona que tenga No puede repetir El mismo compuesto Que la primera Entonces debe tener Uno de los otros dos Y así queda El primero El segundo Y el tercer lugar Ahí sí Sí Más o menos Gracias Claro que Al momento De que ya acaben De llenar Lo que se refiere Al proceso De obtención El tipo de sistema Y a partir De aquel Lo que había puesto A Edil La persona Que acabó Primero Debe de decir De qué compuesto Hizo Para que las demás Personas No repitan Y no pierdan La oportunidad De entrar En el podio Entonces Eso Sería bueno Y ya Eso entonces Creo que estaría Y todo Ya queda Ya Ya les mando Mientras tanto No sé Si el INGE Podría decir Qué es lo que Aprueba Para penitencia Y lo que Obtiene El ganador A ver No sé Pensaría yo Que los ganadores Podrían ir Eliminando Esa Esa mala nota Que tienen Del ejercicio Que no hicieron ¿Se acuerdan? Podrían ir cambiando Su nota ¿No? Y los perdedores Que ellos decidan Que ellos decidan Si hacen El Twitter Científico Si hacen Si cantan Una canción O si nos hacen Un TikTok Científico ¿No? Entre esas Tres posibilidades ¿Vale? Ya profe Entonces Bueno Y a la final Ya usted Termina eligiendo Qué mismo hacen Las personas Y qué mismo ganan ¿Ya? Ya ok Entonces Yo te digo La ganancia Está ahí En eliminar Esa mala nota Que tienen ¿No? Y la Y la pérdida Está ahí Te digo Twitter Científico O TikTok Científico Ya pues chicos Así que Pueden ser Pilas Ya denme Un ratito Les mando Este link Que no se me carga 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 Gracias. Bueno, hasta que Daya comparte el link, yo les voy a compartir el lector para que acaben de copiar todo lo que se necesita de cada compuesto. Ahí mismo les va a aparecer, chicos, en la plataforma, cuando ya empecemos el juego, les va a ir apareciendo cada uno de los apartados que ustedes me enviaron y pues únicamente las letras de las iniciales de los compuestos que ustedes me mandaron. No va a salir con todas las letras. Así que tranquilo, está contemplado solo. Ah, ya. Ya listo, Daya. No te preocupes. Ok, entonces ingresen al link que les mandé. Regístresen con su nombre verdadero. Y los vamos esperando para ya iniciar. ¿Cuántos estamos aquí? Puse una sala para 35. ¿Y cuántos estamos? Ya, estamos bien. Ok, así que es exactamente como el párame la mano, es decir, el que acabó aplasta su botón, párame la mano y la plataforma mismo nos va a empezar a contar párame la mano hasta 10 y se acaba, ¿no? Y ya. Ok, cuando ustedes vayan ingresando en la parte superior derecha, les va a dar la opción de configuración para que pongan su nombre verdadero. Porque como no están ingresando, pues, iniciando sesión, va a aparecer aquí otros nombres. Gracias. 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 Daya, entonces, ¿dónde hay que poner en iniciar sesión, verdad? En la parte superior derecha no te sale configuraciones. Una tuerquita, sí, una tuerquita para ajustes. Y ahí te debe salir el nombre con el que estás. Pero eso te digo, ¿me tengo que meter a la parte de iniciar sesión? Entonces, sí, te debe estar pidiendo, es que a mí me sale directamente la tuerquita. Entonces, inicien la sesión. Bueno, ahorita ya lo vi a Javier. ¿Javier? Mande. Ya lo vi a Javier, ya está con su nombre. Cintia. Cintia. ¿Cuándo está Leonardo, está Leonardo, está Eliane, Sofía, Karlin, Gabriel, Alex, Eric, Kevin, Camin, y ya está con su nombre. ¿Y usted también va a entrar al juego? Sí, yo estoy viendo y yo quiero ver cómo funciona. No tengo mis tablas a la mano, pero ya voy a abrir mis tablas para ver qué tal me va. Seguro que me ganan toditos por la rapidez, pero ahí vamos. ¿De qué tablas decías, Giancarlo, que podemos sacar la información? ¿De qué tablas decías, Giancarlo, que podemos sacar la información? Uy. ¿De la apéndice D? ¿De, de, de, dedo? Ajá. De Él, Jimen Blau. Vamos a ver dónde está. Ahí está todo. Así que no deben de consultarle. Solo deben de percatarse de las tres últimas filas, de las tres últimas columnas de lo que había puesto hoy día. A ver, alguien se salió. Todavía hay dos personas que no están con el nombre. Me está dando el usuario aleatorio. Tres. Estamos 21 en el juego. ¿Cuántos estamos conectados? Vamos. 25, 25, 29. Pregunta. Lo que pasa es que me conecté un poquito tarde y no escuché las indicaciones del juego. No sé si me pueden explicar hasta que se conecten todos, por favor. Claro. Ingresa al link que les dé el mensaje, el mensaje de Teams. Regístrate y vamos a hacer un párame la mano con algunas categorías que Aidil y Giancarlo os han preparado como su penitencia del primer juego. Recuerden. Ya, y o sea, las respuestas las subimos del sistema ese. Sí, todo es ahí en esa página. Es tal cual, párame la mano. Sí, tal cual. Ustedes lo van llenando, lo van llenando y el que ya acabó, pues aplasta su botoncito. Y ahí vamos a ver cuántos alcanzaron a llenar todo. A ver cuántos los veo aquí. O sea, ya empezamos el juego. Ya empezó. Veintinueve. Aún empieza. Estaba nervioso y digo, Dios mío. Están veintidós en la sala. Están veintinueve en el Teams. Están veintinueve, ¿verdad? O estoy... A ver, según lo que veo aquí en el Teams deberían estar veinticinco más cuatro, veintinueve. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué están? Hay una pregunta. O sea, este, en donde iniciamos sesión solo sirve para los tiempos, ¿verdad? O sea, no tenemos que subir ninguna respuesta ahí. ¿Tenemos que anotar en el cuaderno? No, no. Aquí mismo en esta forma. En el mismo lugar donde se mostraron, cuando yo ya de inicio. Ahí les va a ir apareciendo, ahí les va a ir apareciendo, pues, cada uno de los apartados que los chicos presentaron. Están veinticuatro, chicos, no juren. Daya, ¿y qué pasa con las tres últimas filas? Eso no entendí. Ah, ahí di, luego Jean Carlos. Sí, va... Jean Carlos va a dar tres compuestos en cada ron. Entonces, basta que tú de las tres filas vienes de un solo compuesto y ya alzarías la mano o aplastarías el botoncito para el juego para indicar que ganaste. Pero, por ejemplo, la primera persona apenas termine va a decir, yo hice de tal compuesto. Y los dos otros compuestos restantes solo se pueden hacer de eso. Ya no se puede volver a repetir el primero. Creo que ahí sí se entendió. Si tienen alguna otra pregunta, díganme nomás, por favor. Ok, chicos, veinticuatro en la sala. Apuren, por favor. ¿Quién está? Ya se fue uno. ¿Pueden decirme quién aún no ingresa? ¿Tienen algún problema? Daya. Dime. Yo, es que mi internet está súper lento, pero no sé si ya ahorita, ya creo que me conecté. Ya, ok. No, no importa. Evelyn, ¿verdad? Sería dos menos. Para ya empezar, para no demorarnos ya mucho con esto, serían veinti... Son treinta. Se acaba de conectar alguien también, ¿verdad? Porque estábamos veintinueve y ahorita ya están treinta. Ok, chicos, a ver. Para empezar ya. El Inge indicó que el ganador va los... ¿Cuántos ganadores? Los tres primeros lugares, Inge, porque ahí en la plataforma nos da lugares. Entonces, imaginémonos el primero, el primero veinte, el segundo dieciocho y el tercero dieciséis, así, más o menos. Ok, así, para, como premio, puedan recuperar un cerito que han tenido por ahí. Así que, nada, empezamos con los que están, ¿ok? Tengo ya todos listos en la página. Tengo veinticuatro en el juego. Listo. Empezamos. En este momento estén listos que sale inmediatamente todo. Se está cargando. Se está cargando. Ok, les va, les está apareciendo algo. Justo ingresó alguien y se nos quedó ahí el jueguito. Veintisiete. Buenas tardes, disculpa. O sea, se nos va a presentar solo la inicial del compuesto y de ese tenemos que poner las propiedades que dice en las categorías del juego. Les va a aparecer la inicial, ajá, y cuando les aparezca la inicial, Giancarlo les va a dar el compuesto y ustedes empiezan a llenar, ¿ok? Pero, eh, están ahí todavía flotando, no me permite ingresar, no me permite iniciar. ¿Cuántos están? Si a ustedes ya les puede salir algo de iniciar el juego. ¿Por qué? Disculpa, ¿tenemos que llenarlo o llenamos en una hoja? No te entendí esa parte. Veintisiete, mande. En el jueguito, ¿en la página va a salir para llenar nosotros o tenemos que llenar la mano? En la página va a salir para que ustedes llenen. En la página, todo en la página, chicos. Listo, gracias. Uy, no, no, inicia. Alguien está que se entra, que se sale y no nos deja iniciar. Daya, yo tengo un problema con el juego. ¿Qué pasó? Ya. Ya entré. Es que no me dejaba entrar. Ya, ok, a ver, de nuevo le voy a dar. Ya, en este momento está veintiséis, por favor, ya nadie ingrese, nadie salga. Que en lo anterior no me dejaba iniciar por eso. Y se me queda ahí. Ay. 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 Ay, no me permite, ¿qué pasa? Alguien está entrando y saliendo. Denme un segundo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos de ahí porque algo estaba fluctuando ahí, que alguien entraba, salía y no nos dejaba iniciar el juego. Ingresen en el nuevo link que les mandé, por favor. Daya, se inició el juego. Ojo, se inició el otro juego. ¿Salimos más? Sí, Daya, esto ha iniciado. Yo también ya me salí. Sí, justo se inició el juego, yo ya me salí. Salgan e inicien al que les mandé el último, ¿sí? A ver, vamos, el último. Por favor. Ya están 18, 19, 20. Yo ya puedo preguntarle algo a Idil, por favor. Sí, claro. Idil, cacho. ¿Estás por ahí? Sí, Nicole, dime. Oye, en las tres últimas filas decía proceso de obtención, tipo de sistema y a partir de qué. ¿A qué se refiere el a partir de qué, o sea, a partir de qué reacción o cómo? A partir de qué reactivos o compuestos se está utilizando para obtener el, por ejemplo, me parece que ahí decía el decano, para obtener el decano. Y en la parte del proceso de obtención, ¿qué tendría que describir? Porque se supone que cuando tú describís un proceso de obtención ya pones a partir de qué sale. Sí, solo está separado, sí, solo está separado, porque es un juego de llenar, solo es de llenar. Lo único que está más de pensar es qué tipo de sistema es ese proceso. Ah, pero, o sea, no me respondiste que pongo en cada parte. Donde dice tipo de, el proceso, bueno, es que proceso es si es por destilación, por lo que sea que se obtenga. Donde dice, ¿a partir de qué compuestos? A partir de los reactivos o compuestos que se esté obteniendo. Y donde dice sistema, el tipo de sistema. Ay, sí, clarito, muchas gracias. Ya, listo, de nada. Ya, está 25. Por favor, alguien que esté ahí intentando ingresar, dígame por esperarle o ya yo empiezo el juego para que no haya. No haya de nuevo un problema, 26. Ya, ok, no vayan a ingresar ya más en este momento. Nos quedamos con los 26. Ya está empezando el juego, chicos. Letra B, Giancarlo, diles el compuesto. Daya, a mí me sacó del juego. Uf, ya ni modo. Con la letra B es el bromo. Daya, a mí me aparece un juego. ¿Desaparece qué? A mí me pareció como que el juego requerido ya comenzó. Y si estaba adentro. Y, por favor, quede uno nuevo. Igual me salió a mí. No se escribe. Igual a mí, Aya. No sé cómo escribir. No deja escribir. No. Es que yo pienso que puede haber una confusión porque cuando ya nos metemos en el juego, abajo aparece un botón azul grandote que dice, Iniciar juego. Y alguien creo que le da al iniciar el juego antes de hora. No sé. Ya le veo que están listos, completos. A ver. Sí les debe. A ver, ¿cuántos les sacó del juego? Levanten la manito en el este. ¿A cuántos les sacó? No entiendo por qué les sacaron. A dos les sacaron. Tres. Tres. Los demás siguen el juego y antes, como es una plataforma que va a registrar la B, primero, antes de escribir cualquier cosa, pongan la B, delay, la B. Y sí les va a dejar escribir a partir de ello. Hagamos esta pruebita. No entiendo por qué les sacó a ustedes, la verdad. Igual yo estoy adentro, pero no me dejó escribir. Solo me dejó escribir la fórmula y nada más. Y lo demás. Pero esto es antes de poner la B. No deja, Aya. Sí, a mí también no me dejó escribir. Qué raro, a mí sí me deja. ¿Qué compuesto era? Y ponen la fórmula, pues, no sé. De verdad no deja escribir. ¿A nadie le deja escribir? No, no me deja escribir. No, sí, déjame escribir ya poniéndole la B. Solo la fórmula y se acabó. No entiendo, de verdad. Puedes repetir el compuesto, ya me confundí. Hagámosle mejor en ojita, porque... Después de ahí se cambia. Mejoramos. No entiendo, de verdad. A mí se me está dejando escribir. Verán. Avisenme que es de ahí. Tienen que poner primero la B y al lado escribir el número. Ajá. Antes de... Estoy diciendo que antes pongan la B. Y después, como estamos en una plataforma jugando con la B, anteponen la B y empiezan a escribir lo que ustedes necesiten poner. Pero yo ya la acabé, por lo que ustedes dicen que no vale. Y aquí me sale, mira, Sofía, Kevin, Carol, si han escrito, Karina, Nicole, Javier. Si han escrito. Aquí están los resultados. María, Dayan. ¿Los resultados? Esa era la prueba, otra vez, por favor. Sí, otra vez, Dayan. Eso no valía. Vamos de nuevo. Ya, ok, chicos. De nuevo les voy a mandar un link. Recuerden que como estamos jugando acá, antepongan primero la letra de lo que nos salga y empiezan a escribir. Ahí vi que algunos de sus compañeros sí pusieron hasta el peso molecular. Ya, ingresen al último link. A ver si están viendo, si están viendo. No. 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 Sí, chicos, ingresen al último link que les mandé. Y esperemos que ya esta vez funcione y no les esté sacando. Por favor, ingresen todos lo más rápido que puedan, porque supongo que por lo que estamos esperando demasiado en la plataforma. Uy, ¿qué pasó? Ya ya me dice que no se ha encontrado. No sé cuánto va de listo. Sí, no sé cuánto va de listo. Sí, Dayan, es el último que mandaste. Me sacó hasta mí, me sacó hasta mí del juego. Pobre gojito. Dayan, si hacemos en Excel y que proyecte el que quede primero en Excel. Y de ahí me va dictando los valores y yo voy corroborando en base a las tablas. Vamos al último, por algo que no nos tengo aquí ya. Que se demora demasiado. Ya. Ay, sí, ingresen al último link y ya, el último intento. Vayan ingresando. Ingresen, ingresen rápido para no estar tanto tiempo colgados en la página. 11, 12, 13, 16. Ingresen, ingresen. Ingresen. Están 21, 22, 23. 24. Creo que falta el Inge. 25. Inge ya ingresó. 24. No es cuál. Ok, chicos, lo voy a iniciar ahí con los 24. 24. No, no le veo al Inge todavía, creo que no entra. Bueno, ok. Ahí entraron tres robots. Sí, yo le estoy, ya. Ya inició, chicos. ¿Inició? Sí, inicien, inicien, nomás tranquilos. No me esperen. Yo les veo. De nuevo la B. Eh, bordo. La B. Con el promo. Bromo. Bromo. Recuerden antes poner la B para escribir. a mí no se me abrió el juego estaba dentro del juego y no se me apareció y dice el juego requerido ya comenzó no lo sé no lo sé chicos sigamos sigamos ingresos o sea hagamos esta ronda y después vamos viendo cómo cómo va un saludo ¿Alguien ya nos terminó? ¿Cómo les fue en la primera ronda? Chicos. ¿Nadie comparte la pantalla para ver? Sí, yo estoy compartiendo. ¿Se ve? ¿Se ve la página? Ajá. Ok, entonces, a ver. Aquí están las personas conectadas. ¿Y quién llamó o quién hizo? Creo que fue Leonardo. No sé si Leonardo fuiste el que acabó y usted, párame. Kevin, BR2. Jean Carlos, Ayril, ahorita vamos a ir corrigiendo con ustedes. Ya. Y cada uno de ustedes también les debe aparecer la misma tabla de resultados y cada uno de estos vistitos representa a cada uno de nosotros que prácticamente es que nosotros le damos la corrección. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí está, pues, de todo, ¿no? Los robots que solo los utilizamos para llenar los puestos vacíos. Cami, que tiene bromo, eso no es correcto, ¿verdad? No. Le dijimos en el primer espacio que era la forma. Le ponemos de que ustedes deben ir contando. Bueno, aquí también nos va a ir contando. Todos los compañeros, ustedes pueden entrar y ponerle una X. Hola. Bienvenidos a Tichín Pablo. Chicos, ingresen y le van poniendo una X a Cami, que fue quien puso mal. Aquí alguien le ha dado una X a Alex y me parece que está bien, ¿no? Elian y Andrea. ¿Sí? Chicos. Aquí nomás anotamos a Cami, ¿ya? ¿Quién es B? También tiene mal. Ese es. Así nomás. Otro robot, creo. No, ese no es robot. No es un bot. Ahí te salen, se van a salir los bots. Bueno, ok. Bir también tiene mal. ¿Pero quién es Bir? Mira, yo voy anotando ya. Ok. Javier, Javier Quinche también tiene mal. Chicos, vayan ingresando y denle su X. ¿Qué? ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Ah, Michelle Villaruel. Está faltado el dos. Vulture. ¿Quién es Vulture? Yo creo que los que están puestos ahí nombres medio raros, no los tomamos en cuenta. Bueno, ¿para qué no ponen su nombre verdadero? Y Erickcito. El Erickcito, el Erick Ponset. Y los demás están bien. Ok, vamos al peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular, Giancarlos? El peso molecular es... Espera un ratito que se me cerró donde tenía. Vaya, ¿me bajaron o no? Ciento cincuenta y nueve punto ochenta y tres. Ok, se me... Eh, Erick, eres verdad. Sí, es que se me quedó con el nombre de... De que me dio él. No importa. Ciento cincuenta y nueve ochenta y tres. Ok, ¿Carol? Carol Dayen está mal. Ah, no me permite. Sí. Sí, sí, está bien. ¿Por qué le pusieron X? ¿Viv? Está mal. ¿Quién es Viv? Alguien tiene que darse cuenta quién es Viv. Ya, ahí estamos. Ay, no. Sí estaba mal esto. Eh, Javier Quinche también. Javier Quinche. Javier Quinche también. Pónganle mal. Vulture, que ya está mal. Michelle, Erickcito, Fernando. Bueno, a mí también porque no me estaba llamando. Cami. Mi alianza está bien. Y Andrea. Ok, punto de fusión. ¿Cuál es el punto de fusión? El punto de fusión es de, espérame un ratito, déjame hacerle grande. Es de doscientos sesenta y cinco punto ocho. ¿Cuál es el punto de fusión? Todos pongámosle un vistito a Heidi. Doscientos sesenta y... ¿Quién es Viv? ¿Alguien mandó? Está. Eso está bien, pero lo puse en grados centígrados, porque en la tabla te bota en Kelvin. Ah, ok. Está muy bien, entonces. Doscientos sesenta y cinco. Ok, ok, ok. Sí, sí. Entonces, Vulture también está bien. Pero Vulture ya está descalificado por poner su pseudónimo. Perdónimo, entonces. Y Vire también. No sé quién será Vire. Entonces, póngale una... O no sé si no pudieron cambiar su nombre o algo, pero díganos algo. Vulture, Michelle, Eriksito, Fernando. Cami y Elian. Sí está bien, ¿no? Póngale en el visto a Elian. Y el punto de aburrición, ¿cuánto es? Trescientos treinta y uno punto setenta y ocho, Kelly. Ok, entonces, un de Heidi. Vamos a poner un visto. Si se me pasa alguien, me avisan. Carly. Sí, está bien. Está bien. Está en grados centígrados, sí. Cincuenta y ocho, trescientos treinta y uno. Elian también está bien, ¿no? Sí. Ok, entalpía de fusión. Entalpía de fusión es diez punto ocho. Y lo yo es programa mal. Ok, a Heidi, un vistito. El de PIR era cinco, cinco coma dos, no. Diez coma ocho, diez coma ocho, diez coma ocho. A Elian, un vistito, que sí está bien. Entalpía de ebullición es treinta y uno. A Heidi, un vistito. Treinta y uno, treinta y uno, treinta y uno. A ver, espérame un ratito. Ahí había. Súbele un poquito. Ahí, a ver, Eriksito y Villarroel no completar. Ah, sí, Evelyn, Carly. A ver, a ver, a ver, Villarroel. Villarroel, Ponce. Había alguien más que no completó. ¿Le podría subir? Echeverría, si está. De ahí, anda acá. No, no. Aquí, Evelyn. Evelyn Pico. Sí, Evelyn y... Carly, Zambonino. Ya. Denle un vistito a Elian, que sí está bien. Y André. Ok, temperatura crítica. Es de quinientos ochenta y cuatro. Ok, aquí alguien ha dado un... Es que está mal. Está mal. Ok, quinientos ochenta y cuatro. A Heidi, démosle un vistito. Quinientos ochenta y cuatro. Javier no ha llenado. A ver, espérame un ratito. Javier Quinche. Javier... Sí, Javier Quinche. Ya. Listo. Evelyn Atin. Evelyn Atin. Carly Zambonino. Michelle Villarroel. Ericcito. Ya no han llenado. A ver, eh... Zambonino. Eric Ponce. ¿Y qué más me dijiste? Michelle Villarroel. Y ahí está. Ya. Y Echeverría. Ahí, Lian, démosle un vistito que sí está bien. Y ya, la presión crítica. La presión crítica es de ciento a dos atmósferas. ¿El 371 está en otras unidades o nada? ¿X? No, es que está en la atmósfera. Sí, creo que está mal. A ver, dame un ratito. A ver, Carol Escobar. Un visto a Heidi también. Gabriel Quinche, Meli, Leonardo, Gabriel García. ¿Estás anotando de los de este apartado? Ajá. A ver, Quinche. Evelyn Pico. Nati, Carly Zambonino. A ver, espérame un ratito, espérame un ratito. Evelyn Pico, Nati. Y ya, Eric Ponce. Ericcito. Ya, todos estos son robots. Y aquí. Javier Echeverría. O no sé cómo se llama. Echeverría y ya. Alex. Alex. Ya. Ya esta parte ya, Aideel, te toca a ti. Ya. Elian sí está bien, ¿no? Dale un vistito. Elian, Elian sí está bien. Les dejo con la Aideel. El primero es el proceso de atención, ¿cierto? Ah, espérame un ratito, Aideel. No le terminan de dar un visto a Elian en 102, en el valor de 102. Terminen de darle ahí, chicos, el vistito, porque si no, no le va a registrar. Chicos, terminen de darle el vistito. ¿Qué es el proceso de atención? Taya, ahí puedes verle los nombres de los que faltan, que le den visto. A ver, aquí está. Sofía, Katie, Birkhan, Gabriel, Cintia, Leonardo, Evelyn, Melissa. Sí, yo no podía darle, darle visto. O sea, no, no sé qué pasa. Aquí, en este vistito al lado del número. Vulture, Eriksito, Leopard. Ah, ellos son los. Ya, ok. Vamos al siguiente proceso de obtención. Ahora sí, explícanos, Aideel. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Las almueras se obtienen por oxidación del bromuro. ¿Sería? Por ejemplo, con cloro o también con ácido sulfúrico, para oxidarlo y convertirlo solo en brom. Sí, sí se me escuchó. Sí. Ya, entonces veamos las respuestas que pusieron. Ya, ok. ¿Puedes irle leyendo? A ver, Kevin no puesta nada, Sofía nada, Carol tiene proceso de destilación, ¿esto es correcto? Proceso de destilación. Karina también ha puesto destilación. No, tiene que conllevar un proceso de oxidación. Pero ya, todo ya. Aidee no ha puesto nada, Nicole dice oxidación-destilación. Este sí estaría bien, porque incluye la oxidación. Ok, Leonard, oxidación, Cintia, se obtiene, no alcanzó, pongámele una X. Evelyn, Melissa, Carly, Michelle, Erickcito, no han contestado. Sí, me sacó del juego, no sé qué pasó. Se me fue un rato de internet, pero me sacó. Fernando ha puesto D. Ok. Cami, oxidación, Alex ha puesto destilación, pónganle en su X. Ok, ¿tipo de sistema? En este caso es abierto, porque hay cambio incluso de la materia. Ok. Kevin, Sofía, Carol, Karina, Heidi, no han puesto nada. Ok. Nicole, sistema abierto, dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. Leonard también. Javier, Gabriel, Cintia, Evelyn, Pico, Melissa no han puesto nada. Vayan poniendo sus, aquí ya no han alcanzado Cami abierto y hasta ahí llegó. ¿A partir de qué, Heidi? En este caso tendría que incluirse el bromuro y un ácido para que pueda oxidarse. Este puede ser el cloro. Ok, entonces lo de Carol. Incorrecto. Heidi. Sí, ahí tú que dices, que solo incluye a lo de, se obtiene a partir de la salmuera. O sea, sí se obtiene a partir de la salmuera, pero necesariamente necesita un ácido para oxidarse. Entonces, ahí sí queda a tu voluntad, ahí. A ver, yo creo que está bien, porque como que en ese rato lo pones, bueno, que Nicole se lo ha puesto bien, ¿eh? Eso está bien, salmuera. Le metí litro ese rato. Ok. Y hombromuro y cloro, lo que está de Leonardo, ¿es correcto? Sí. Ok. Los demás no han puesto nada. Cami, a partir de las lejías de desecho de la industria del potasio. Lo que nos salió en Google en este momento. Ajá. De hecho, no está mal la fuente, pero le falta igual el ácido. Ok, entonces, déjenme lo, ¿ok? Denle un vistito a Cami. Y se acabó. Ok. Terminen de dar sus vistos y al final ponen confirmar resultados, por favor. Daya, ibas a mandar otro link para la siguiente letra. Terminen todos de confirmar. De una nos va a lanzar a la siguiente ronda. Así que, pilas, por favor. Daya, a mí se me sacó de eso. ¿Qué estaba pensando? ¿Aren el mismo link? Chicos, ¿no les permite? No. A ver, me sale Kevin, Sofía. Kevin, Sofía, Erickcito, Elian. ¿Ellos están fuera del juego? Sí, se me salió. Yo no sé en qué momento. Sí, yo peor. Ok, ok. Vamos a perder todos estos resultados. Melissa, también me sale que está afuera. Están cuatro. Yo tampoco sé cuándo se salió. Cuatro, cinco, afuera. A ver, por favor, ¿quiénes faltan? Andrea, es que a mí se me inició. Evelyn. Carly, quien sea Vulturi, Vulturi y Gabriel. Ellos faltan de confirmar su resultado. No sé de Vulturi, ya queda eliminado ya. Ok, chicos, ya. Veamos qué nos sale. Sí, ya confirmamos. Todos Adeline necesitamos confirmar. Los que estamos en la línea. Para que nos salga la siguiente ronda. Daya, ingresando desde aquí, desde el chat, otra vez metiéndote el link, te manda... O sea, sí se inicia y te sale para confirmar los resultados. Ya, ingresen, por favor. A mí no me permite, Daya. En el último link, ¿no les deja? A mí no. Falta el... Daya, disculpa. Los que no alcanzamos a jugar la primera ronda y ahorita queremos jugar ya, ¿sí podemos o ya no? Porque ya empezó la nueva ronda. A ver, quiero que me digan cuántos están fuera. Yo intenté hacer lo que dijo Sofi, pero no, me dice que el juego recreído ya comenzó y que creé un nuevo juego, así. ¿Dónde dice que están fuera? Ok, vamos a ir a hacerlo nuevamente, les voy a mandar un nuevo link. Necesito que todo... ¿Y ya se pierden los anteriores resultados? Sí, claro que se pierden. No se vale, ya se acabé. Ese es el problemita. Yo anoté las personas que tenían bien las tres últimas preguntas y mi compañero tiene anotado las que tenían bien en las de él, entonces sí están los ganadores prácticamente. Ya, ok, porque aquí sí nos arrojó de nuevo los ganadores de aquí. No, no, claro. A ver, entonces les voy a mandar el nuevo link. Estén, por favor, súper atentos. Iniciar con... A ver, ya salió el bromo, ¿no es cierto? Ya le quito al bromo y... Por favor, estén atentos al link para que ingresen en ese instante o si no, por eso nos empieza a sacar. Nos empieza a sacar, a sacar. Ya. ¿Daya sí se guardó a los ganadores de la anterior partida? No, pero ustedes tienen registrados, ¿no? Yo. Ok, ingresen chicos, rápido, con los que ingresen, empezamos. Bahía, ya salió el bromo. Vale. Ha. Bueno. Ya salió. ¿Si? Ok, tenemos 24 24, 24 y nadie más ingresa entonces lo voy a ir llenando con robotsitos para allá 24 25 de nuevo está Vir 25 ya chicos lo voy a llenar con robots y empieza el juego inmediatamente ok, están 25 en la sala ya ya empezó el juego chicos la letra la letra T Giancarlos todo bueno todo bueno chicos recuerden antes poner la T y empiecen la letra T ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se acabó. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ok. Ok, Giancarlos. Fórmula. Giancarlos. A ver, la fórmula es C6H5CH3. Sí, 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 sí. Cero, agarrido. C5, ok, de Heidi, un vistito todos, por favor. C6, C5, CH3, C6, ok. Ok, aquí en Michelle. Sí, está bien. Ok, peso molecular. El peso molecular es de 92.13. Denle un vistito a Katie. 92.13. Punto de fusión. Punto de fusión 178.169.17, sí está bien. Ok. Ok, de Carly, ¿está mal o...? Sí, está bien. ¿Está bien el de Carly? No, está mal. 0.86. ¿Ese 086 también está mal, verdad? ¿O a qué unidades? ¿Se refiere? Un centígrado, ¿no da? ¿No da, verdad? No. 178, sin saque. Punto de oposición. Punto de... 383.78. Heide no ha respondido. No, y ha faltado un 3. 3, Leonardo, Lorena, Carly, ¿está mal? 110. Cobranle su X, por favor. Está bien, está en centígrados. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está en centígrados. El 83, sí. Me lleno también. 179, ¿cuánto era? 383. 179. Sí. Sí, eso está mal. Sí. 113, 300, 300, ya. Un tal pie de fusión. Vamos, rápido, chicos. 6.619. 6.619. Ajá. Ok, Melissa se ha equivocado de apartado. El de Hailey. ¿Kiddy, está bien? ¿Está mal? ¿Otras unidades? ¿Qué pasó? No, no, porque... Espera un ratito, a ver, Escobar. Hailey. ¿Qué gloom aquí? Espero que a ver si se guarde, porque sí es difícil estar copiando cada rato. Ya. Ahí... Van a servir, ya está. Calificado desde el inicio. Alguien nos está dando cuenta que es Biff. En la parte superior. Dile, por si acaso hay dos chicas que somos de Escobar. Que le tome en cuenta eso. Sí, sí, es Escobar, Melissa, tranquilo. Ok, de Carly también está mal. Ajá. Ya, ok. La entalpía de bullición. A ver, la entalpía de bullición es 33.5. Ok, está bien, está bien. Este 6,6 está en otras unidades. No, sí, no. No, sí, no. La entalpía debe estar en kilo y el gramo. No sé en qué. Es el anterior. ¿Qué anterior? El de 6.6.19 es la entalpía de fusión. Ah, ok. 40 está mal, ¿no? No. A ti. Ok, también se han equivocado. Vayan poniendo su X. Chicos. Temperatura crítica. 593.9 K. 318. O sea, es 320.75. 300. 30 centígrados. Ahí está mal. El 318 no lo van a pasar. Era 320, dices, ¿no? Ajá. 591. Jóganme X. 593, está mal. 593, 593. Ok, ya. Es crítica. ¿A quién le pusiste en la temperatura crítica, mal? No, soy yo. Yo me estoy poniendo X. Póganme a mí que es porque yo no cuento. Un jueguito. No, ¿alguien más? Sube un chancelito. A ver, espérame. A ver, espérame un retito. Villarreal. Villarreal. A ti. Chicos, voy a poner X que faltan aquí, ¿ah? Liliana, Cintia, Gabriel, Leonardo, Viv, Heidi, Carol, por favor. Ya, presión crítica. 40.3 atmósferas. 40, 40, 40, 40, 40, 40. 33, 5, está mal. A Dani, vayan poniéndole su X. Chicos, por favor, todos estén atentos. 40, 40, 40. Ok. Proceso de obtención, ideal. Idil. Ay, sí, ya la idil. Ya. Me ocurren, chico, hoy otra vez. Tenemos que hacer una ronda para poder sacar el ganador. Dale, Idil. Sí, sí, se me escucha, estaba hablando, pero no creo que se me escuchó. Ahorita sí. Ya. Se produce durante la manufacturación de la gasolina y de otros combustibles a partir del petróleo crudo y también en la manufacturación del coque a partir del carbón. En este caso también se incluyen los procesos de destilación. Entonces, ¿qué nomás dice? Entonces, combustión. Eso estaría bien. Combustión. Oxidación. No, porque faltaríamos. Como tal, proceso de obtención. Yo creo que lo de petróleo también está mal, porque abajo están diciendo a partir de qué, ¿no? Entonces. Eso sí estaría bien. Nicole, está bien. Pero, ¿por qué me pones X y está bien? Ay, ¿cierto? Perdóname. Destilación, destilación. Combustión también. Petróleo crudo durante la fabricación de... Yo creo que no, porque no nos está diciendo qué proceso. No. Sí. Ciclo, hidrogenación. Es correcto, crackling. Es el formato político. Tipo de sistemas de idil. Ay, en este caso sí se... Yo te gustaría verle qué sistema pusieron. Pero el de destilación es abierto. Y el de combustión en los autos, si se refieren a ese, ese sí es cerrado. Ok. Pero, a ver, a Eliane le vamos a dar un visto, porque tiene abierto, la respuesta es abierto. No, ya me perdí, me perdí. No subí mucho. ¿Y a partir de qué? Ajá. ¿Podrían haber puesto o bien solo petróleo? ¿Del trole? O... O el enectano y los catalizadores. Pero, por favor, pues... El carbón, ¿no? ¿Dióxido, denitrógeno, oxígeno y ozono? No dice las proporciones, pero sí también incluí. Ok, entonces denle un vistito a Heidi. ¿Vencemos? Correcto, ¿eso? ¿Venceno? No, porque sería enectano, no el venceno. Ok, su X de Cintia. Petroleco, Rudo, Fernando, Benceno, denle su X. Delena... Acá mi denle su visto. Y ya. Confirmen, por favor, sus resultados. Ok, quizá que Heidi ya se nos fue. Heidi y Evelyn. Confirmen, confirmen, chicos. Melisa, Leonardo, Cami, Fernando, Liliana. Faltan por confirmar. Heidi, si intentas, ingresando en el último link que les mandé. Evelyn, igual. Si es que siguen en la clase. Ya lo voy a intentar, ya. Vamos, Liliana y Vir. Quien sea Vir. Confirmen, por favor. Sí, ya un ratito, ya, por favor. Taya, disculpa. Y en esto sí podemos saber ahorita quién ganó. Sí, pero debemos ir a la siguiente ronda. Son tres rondas para ya sacar ganadores. Ok, estoy confirmando y solo nos falta Liliana. En cuanto confirme Liliana, ya se nos va a abrir la nueva ronda. Así que, por favor, atentos. Se fue Sofía, Carlos, Gabriel, Michelle. Ya está la nueva ronda. La P. Giancarlos. La D. P. P. Yo te estoy con el bromo otra vez. No, la P. 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 P, papá. P, silenio. El silenio. P, silenio. P, chicos. P, silenio. Daya, ¿puedes repetir el compuesto, por favor? P, silenio. Sí, ¿verdad? Giancarlos, ¿puedes escribirle un chat? Pero hay varios silenios. Hay el meta para mí. El P de papá. Meta para, para silenio, ya. Sí. Gracias. 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 Jean-Carlos. Es el C8H10. Vayan poniendo su... Sí, se ve mi pantalla. Peso molecular. 106.16. El punto de fusión, hasta ahí están todos bien. Punto de fusión. El punto de fusión, déjame verle, son 286.423. Ok, aquí hay un 0.86. Está en otras unidades. ¿O está mal? Está mal, debería ser 13. ¿Cuánto de fusión? Un ratito, punto de fusión. Eh, 411.51. Ok, Sofía, dale un... Ah, cierto, dale bien. No, olvídalo, sí está bien. Tu X. 411. 412. ¿Está mal? ¿Está en otras unidades? ¿Está en otras unidades? Ese es el... La entalpía de fusión. Ok, entonces, pónale X. La entalpía de fusión. La entalpía de fusión. La entalpía 17.11. 17.11. Ok, 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 ok. Aquí hay un... No, sí se ve. Aquí, a Fernando. La falta del 1. 286. ¿No? No. 17. Entalpía de ebullición. Entalpía de ebullición. 36.1. Ok, 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 ok. 411. Creo que Liliana se ha equivocado. No ha leído bien los enunciados. Temperatura crítica. Temperatura crítica 618. 36.1 está mal. No sé, es la presión. Presión crítica. ¿Cuánto es? La presión crítica es 33.9. 33.9. 33. Proceso, hay deal. Se produce a través de la reacción de desproporción selectiva a partir del toluen. También habían podido poner que era en el reactor. Destilación, metilación, ok. No vale por cracking. Perdón, esto sí es correcto. Ayril, ¿no vale por cracking? ¿A partir de qué? ¿Por cracking catalítico? Sí, pero es que primero dice proceso. Destilación es correcto. Destilación, metilación, refinación, cracking. No sé, es que se tiene que incluir que es selectiva en el caso del cracking. Faltan otros compuestos o a partir de qué le hizo. Ok, pero es correcto el cracking. Solo dice cracking, no dice nada más. Mediante refinación del petróleo crudo, cracking catalítico. Destilación es correcto. No, destilación no, porque le falta otro proceso. Lo del cracking, si puso lo de oxidación. Sí, pero como no vale revisarle a partir de qué reactivos estaba. Pero bueno, pues vamos a ver nomás que sí. Ok, a Nicolele en el visto, ok. Los chicos que le fueron poniendo una X. De Leonardo, sí. Desproporción selectiva y aunque está bien. Gases de destilación y gases de destilación en la madera seca. ¿Eso está bien? No, esa no. Ok, pónganle su X. Desproporción selectiva, refinación del petróleo. Destilación, decías que no. Ventilación del tolueno. Cracking catalítico, dijimos que sí. Así que denle un vistito a Andrea Vázquez. Tipo de sistema. ¿Qué? Es abierto. Ok, un cerrado. Tú en una parte dijiste que era en un reactor. Este reactor. Sí, por eso te decía. En el caso de que usen el crack y no el otro, es abierto. Pero en caso de que se use el reactor, es cerrado. ¿Cómo no se le puede revisar? Entonces, las dos respuestas, hagamos los correctos en este caso. Ok, entonces, pónganle en el vistito a Taron. Y estas no revisamos, solo en caso de que haya alguien. Ya, ¿a partir de qué? A partir del tolueno. Solo, solo eso. Aquí tendrían todos mal, porque no creo que han estado poniendo más. Veo que todos están poniendo petróleo. Pedazos de moneda y algunos. No, tolueno, estoy bien. Petróleo, Fernando. Del coque, los más obtenidos de la destilación. Pónganle su X. Tolueno, petróleo crudo. Pónganle su X. Creo que aquí hubo más una confusión, porque regularmente los silenos sí se obtienen de la destilación y la madera. Pero específicamente el pet sileno necesita este proceso selectivo. Ok, eso es lo más. Vayan confirmando sus resultados. Vamos a la última ronda para que nos dé los ganadores. Ok, faltan aún algunos compañeros de confirmar resultados. Ok, faltan dos, cuatro compañeros. Alex, J. Echeverría, Melissa y yo. Ok, faltan dos, cuatro compañeros. Ok, la última ronda, chicos. Con la letra D. La D. Jean Carlos. La D. El dedito. Jean Carlos. Perdón, no se motivaba el micrófono, ahora sí. Con la D, por favor, indícalos. El dióxido de nitrógeno. Ok, chicos. Suerte que esta es la última y veamos los puestos. Buena. No. La D. La D. La Día. No. 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 Gracias. 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 Listo, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ya no pueden ni jugar. A ver, Jean-Carlos, fórmula. El micrófono, Jean-Carlos. A-N-A-2. Ok, todo correcto. Peso molecular. 46.01. Ok, 46.01. Punto de fusión. Ya, espérame un ratito, por favor. 263.86 Kelvin. 109.54. No. Ok, Elvis, una X a Michelle. 266. 263. Punto de fusión. Punto de fusión, 294.46. Ok, 7,3. ¿Qué es? No. 294. 295.46. Creo que se le ha ido. Sí. Se le ha ido. Está bien, se le ha ido. Está bien, se le haría en decimales. Hubo tratado. 7,7,3. Está mal. Póngale, por favor, su X a J. Echeverría. 294. De entalpía de fusión. 7.334. Aquí, 1,44. Póngale su X, por favor. 14,73. No, o sea, es que están ahí ya con las unidades de la tabla. Entalpía de fusión. Ah, se ha equivocado con él acá. 14.73. Aquí hay un 7,334. ¿Es esto mal? Sí, porque creo que he puesto la de fusión y no la de fusión. 434. Nelly. Temperatura crítica. A ver, aquí la temperatura crítica es de 100 Kelvin. ¿Sí? Ajá. Es 431. Esa es la presión. La presión crítica. Sí, es verdad, es verdad, perdón. Sí, 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 es verdad. Es 431, perdón, perdón. Y de una poniendo X, los demás. Muy bien, muy bien. 431. ¿180? Nada que ver. ¿100? Nada que ver. ¿Estamos? Ahí sí. Ok. Ahí sí es 100. Ahí sí es 100. Ahí sí es 100. 100, 100, 100. Aquí hay un 64. No. Bien, bien, bien. Tampoco. Proceso de obtención a idil. En este caso se produce por la combustión del neodo, también de forma natural, por la descomposición de nitratos orgánicos. combustión, oxidación, ah, ok, sí, ¿no? Sí. ¿Destilación? Destilación presionaria, no. Ok, destilación no, a Cintia de Lenvisto. Vayan poniendo el vistito a Cintia, por favor, y de manera natural, para la actividad, ok. Ay, perdón. Perdón, sí, está bien. Subproducto de proceso, pero, eh, Este control, C, control, V, ¿no? Combustión, tormentos o rayos, de tormentos, rayos o contaminantes. Bueno, esto tendría que ir abajo, ¿no? Acá hablamos con que del proceso. Ajá, faltaría un poco ahí la palabra como si sea. Tipo de sistema. Bueno, pues igual, ¿no? Estaría que ir cerrado. Ok, no, no les vayan poniendo nada aquí. ¿A partir de qué hay dil? De, a ver, ¿podrían poner nitrógeno y oxígeno, NO o nitratos? Ok, está ahí todo bien, entonces. Ya, vayan conformando sus resultados y veamos los lugares. Ok, faltan cinco, tres, tres compañeros por confirmar. Kevin, Karina y Melissa. Melissa, Karina, ya. Ok, veamos. Arriba, ok. Primer lugar está Elian, después está Karol y después está Melissa. Cuarta, Nicole, Gabriel, etcétera. Ok, están los tres ganadores. Bueno, ahí están en el orden, ¿no? En realidad. ¿Están viendo, chicos? Chicos. Sí, 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 se observa, Raya. Y de la primera ronda que no se contó, esos los tenemos anotados, ¿esos te editamos o ya no? No, tengo ahí porque igual ahí no participaron algunos compañeros y pues nada, estaban ahí en conflicto con eso, ¿no? Sí, porque en la primera ronda yo tengo otros ganadores. Bueno, tenemos que medir. Sí, bueno, a ver, tenemos aquí tres ganadores. A ver, los cuatro lugares son Elian, Karol, Melissa y cuarta Nicole. A ver, un segundo ahí, por favor, un segundo, un segundo, Daya, porque a esas personas les tengo que cambiar la mala nota que tienen en la lección. Entonces, ¿quién terminó primero de este juego? Elian con... Elian Fuentes, un segundo, ya le ponemos, ya le cambiamos. Quedamos en eso, ¿no? Primero 20, segundo 18 y tercero 16, ¿verdad? A ver, voy aquí a cálculos básicos, un segundito, calificaciones. Y en la que tenían uno toditos, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ejercicio del área del maíz. Sí, perfecto. Editamos. Y vamos a ver. Elian Fuentes. Fuentes de Elian. Ya. Cambiado. Karol Dayana Escobar es la segunda, ¿verdad? Sí. Escobar, Escobar. Karol Dayana Escobar, muy bien. Ya, y Melisa Escobar, Guaña. Melisa Antonella Escobar, Guaña es la tercera. Listo. Guardamos. Listo, ya está. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el último lugar para las penitencias, por favor? A ver, está Liliana, Heidi, pero me parece, ¿están aquí Liliana y Heidi? No, Dayana Ketterine veo yo que está el último. Pero yo no voy a hacer penitencia. Seguro. Penitencia de la Daya, TikTok de la Daya. Sí, penitencia de Daya. Uy, no, no. Tres últimos. TikTok científico. A ver, ¿está aquí Liliana? Sí, está, miren, ahí está más bajito. No sé, Liliana, Heidi, ¿están aquí, por favor? Sí, lo que pasa es que se me fue al internet y yo dos rondas no jugué. Sí, sí, les vi. ¿Y tú eres Heidi o Liliana? Liliana. Ya, perdón. Sí, sí, vi que en unos ratos desapareciste. ¿Y Heidi? Heidi se quedó sin internet. Ok, entonces, eso es entendible. Así que por acá está Evelyn. Evelyn y Liliana. Evelyn Pico. Ah, no, Vir, 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 Vir. Vir tiene que ver quién es, por favor. ¿Quién es Vir? Por favor, ustedes pueden entrar a ver aquí en esta parte de la ruedita o el rato que vayan a iniciar sesión porque el compañero, pues, que está como V, no ha registrado su nombre. Pero hay alguien, por favor. Por favor, chicos, revisen. Leslie está alzando la mano. No sé si estabas diciendo algo desde hace rato o recién. Ahí la embajaste. No, da, ya se me levantó la mano, perdón. Ok, por favor, ¿quién es Vir? Nadie creo que va a decir quién es Vir. No te van a decir quién es Vir, así que mejor a los siguientes. Nadie nos van a decir. Estoy viendo quién más nos faltaba. ¿Quién de los que están aquí no estaba constando por allá? Yo. Ah, sí, tú eres Vir. Estabas antes como el éxito y ahorita ya no entraste como Erick ni nada, ¿o sí? No, no puedo entrar. Ya me salía, ya entré como que demasiado tarde, ni siquiera para poner el nombre. Ah, entonces tú eres Vir. No. Entonces. Claro, es que por eso te digo, no puedo ni siquiera entrar. O sea, que no, o sea, no jugaste. No, porque ya cuando, creo que solo faltaba yo, entonces no iba a ser el escándalo tampoco. No tenemos manera, a ver. Bueno, ok, entonces quedamos con Evelyn y con Liliana. Para... Pero yo no jugué dos rondas, Daya. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles rondas? O sea, solo jugaste una ronda. Hola. Si no se, o sea, no se está tomando en cuenta la primera, entonces no jugué una ronda, entonces. No dos. Si se toma en cuenta la primera. Sí. Bueno, se te salió igual, bueno, pues nada, igual, tenemos, tenemos igual que hacer penitencia, entre, bueno, es que si a la otra persona se le fue la internet con ella, ya no podemos hacer nada, pero estarían Evelyn, Liliana y J. Echeverría. Yo creo que no nos resulte más. Con esto nos quedamos. Y ahí, con ellos nos vamos para hacer un apartado científico. De acuerdo a la clase que estén en este momento, ya saben, escríbanme y vamos, pues, organizando, pues, la penitencia de este jueguito. Y, pues, ya, damos por terminado. Felicitaciones a los que ganaron y todo chévere. ¿Algo más que vaya a decir, Inge? Nada más, por mi parte, agradecerles, desearles un feliz fin de semana. Y cuídense, por favor, nos vemos el día miércoles con ustedes en cálculos, ajá, para seguir haciendo ejercicios. No olviden, por favor, seguir haciendo los ejercicios del libro, los propuestos, los resueltos y cualquier duda que les vaya saliendo de esos ejercicios, traerlas a clase, por favor, ¿sí? Eso nada más. Gracias, Daya. Feliz fin de semana también para ti. Inge, antes que se vaya. Dime. ¿Se acuerda que ayer dijo que iba a considerar lo que compartieron la pantalla con Nicole? Ah, eso ya, eso empieza desde la siguiente semana. O sea, sí, Inge yo he compartido dos veces. Es que nosotros compartimos y luego nos dijo. Y solo vemos dos personas, no es por eso. Bueno, y a que sean tres y ya, y ahí. Yo compartí dos veces, ahí están las tres. Te falta una, te falta una, entonces, Nicole. Ya, entonces comparto una vez más y ya recupero ese uno, ¿verdad? Correcto. Tres compartidas de pantalla y esas cosas, ¿no? Perfecto. Quien quedó en cuarto lugar, Inge, por si acasito. ¿Quién quedó en cuarto? Ah, pues sí, Inge, consideré eso. Profe, es que Nicole, es que nosotros hicimos cuatro rondas y en la primera ronda quedó en primer lugar Nicole, de lo que yo había anotado. Pero únicamente coincidieron las tres, porque, por lo que, no sé, no valía, no daba los resultados en la página que estaba utilizando la DAI. Ajá. Ya. Ahí apeló Nicole. Ya nada, Inge, luego comparto otra vez y ya recupero. Eso es mejor, gracias. Gracias. Ok, chicos, a Giancarlo de AIDIL, fue súper chévere el juego, ya iremos viendo qué nos sale. Recuerden, la siguiente semana tenemos lo del pastelito y, pues nada, ahí sí, nos vemos con nuestros postres la otra semana, ¿ok? Chao, chicos, que tengan un buen feriado. Igual, Luis, mucho favor, adiós. Chao, gracias. Chao, Daya. Chao, profe. Chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego, chau, Daya. Hasta luego, Daya, hasta luego. Chao, chau.